Regresamos a América, en Estados Unidos los indignados de Ocupemos Wall Street de Nueva York iniciaron una marcha a Washington para protestar por recortes fiscales que van a favorecer solo a las clases altas. Nuestra corresponsal, Andrea Arenas, en Nueva York, ha emprendido ya una caminata hacia este punto, la capital estadounidense. Ellos se conocen ahora como Ocupando la Carretera. Vienen hasta acá para protestar en contra de la decisión del presidente Barack Obama de extender una vez más el recorte de impuestos del cual goza la clase económicamente más pudiente en este país. Los indignados de esta plaza los estarán esperando. Probablemente marchemos hacia la Casa Blanca, luego al Congreso y luego al Departamento de Justicia. Nos sentaremos en las gradas de ese edificio para conmemorar el hecho de que en este país ya no tenemos libertad de expresión, ni de asamblea, y luego quién sabe qué haremos. La llegada de los demás indignados será maravillosa. Y podrá abrirle los ojos al mundo para que vean que nuestro gobierno es manipulado por el 1%. Los ocupantes de la carretera le darán la bienvenida a todas aquellas personas que se quieran unir a este movimiento a lo largo de su recorrido que estiman dure aproximadamente dos semanas para llegar acá a la capital estadounidense el 23 de noviembre, día en que el Congreso estadounidense, el comité bipartidista, tendrá que someter y presentar su plan para la reducción del déficit. Andrea Arenas, Telesur, Washington.